chicas cómo están espero que muy bien yo parezco sombre no he dormido estará prácticamente unas unas dos horas se me fue el sueño chicas se me fue el sueño vamos a tomar mi agua entonces les voy a mostrar aquí tengo este el hueso de aguacate rallado le pongo una semilla pues ya ven los aguacates hay unos que traen una semillota grandota porque son de los grandes y le pongo un litro de agua ya le batí y esto es lo que estoy tomando en ayunas y en la noche esto es para los quistes chicas para los mío más quistes para todo eso y me siento a gusto me siento muy a gusto así que vamos a estarlo tomando en ayunas y esto lo meto al refri chicas lo rayo y lo dejo este este es el hueso de aguacate vean lo dejo 24 horas vean que se me cayó y ya lo puedo consumir chicas este tazón qué bonito está costó 20 pesos en ahorrera y me arrepentí de no haber traído los otros tres que están bien bonitos como para una sopita un cerealito cualquier cosita aquí un yogur con fruta y vamos a tomarnos esta cosa aquí me tomé mi agüita vamos a estar haciendo este líquido para la estufa chicas porque les falta una buena lavada le vamos a poner vinagre tiene agua vean cuánta agua tiene vamos a poner vinagre con un buen chorrito de vinagre y le voy a estar poniendo jabón para los trastes un poquito nada más no tanto así y esto lo vamos a estar batiendo muy bien le pongo un poquito más de vinagre ahí está para desengrasar la estufa chicas cuando está bien sucia le vamos a estar una buena lavadita está súper súper sucia qué vergüenza pero pues así es como está ya que le vamos a hacer vamos a estar le echando aquí está la agüita que preparamos y se quitaré esta estufa chicas está súper viejita súper súper viejita ok vamos a saben que es lo que no tengo carbonato chicas eso lo voy a quedar a deber aquí que también se pone bien feo y aquí vean que lavar todo muy bien y vamos a dejarlo un ratito y vamos a echarle aquí a los quemadores que vamos a empezar temprano con la limpieza bueno chicas aquí vamos a comenzar con la recámara vamos a estar doblando esta ropita que estuve lavando con uniformes de mi esposo de hecho la recámara pues está limpia ya ven que había hecho una limpieza profunda así que es cuestión de tender la camita barrer y trapear algo bien simple como les dije quiero tener mi rutina de todos los días y no dejar que se acumule lo que es la pues la limpieza chicas aquí vamos a guardar todos sus uniformes de mi esposo para que estén a la mano él ya sabe dónde están y ya nada más para cuando cada mañana porque está trabajando en las mañanas ya sabe dónde dónde sacar los chicas así que este eso es lo que me estoy poniendo a hacer ahorita vamos a darle una sacudita aquí a la cama está limpia como les digo ya lo había hecho ayer vamos a atender la cama quiero comprar unas sábanas nuevas chicas pero la verdad que si están súper caras están en 400 para mi cama en las queen si están caras porque las matrimoniales en en ahorreras también baratas pero en queens están bien carísimas así que no no tengo el presupuesto ahorita para este tipo así que vamos a continuar con estas y ya después veremos si encontrar unas en línea o me encuentro unas que no estén tan caras a mí me gustó mucho la combinación de el azul tenía muchísimo tiempo que no lo ponía creo que desde que estaba en la otra casa chicas en la casa de imponavit y a mí me encanta este este color azul tú ven ahí tenemos ventilador prendido porque en verdad que es un calorón vean aquí también este prácticamente está recogido nada más tenía dos tres cositas por ahí y listo vean qué bonito se ve el aire nombre chicas con ese revoltijo que hice vean que bien se quita la grasa y no te quedan las las superficies manchadas ya ven que el acero inoxidable se mancha y este quedó súper limpiecito aquí me fue bien fácil quitar la grasilla del cristal porque cuando uno cocina pues ahí es donde donde cae la grasita y como es cristal pues si se pega feíto y vean se quitó todo perfectamente lo único que no tenía era bicarbonato pero la verdad no hizo ni falta siento que se limpió súper bien ya tenía varios días que no la no la limpiaba la estufa así que aquí le tocó una buena limpieza una buena lavadita y sentí que fue muy fácil y muy rápido chicas vean aquí por encima también porque como les digo se le pega lo que es la grasilla y un poquito nada más de esa pósima se podría decir que hicimos quedó súper limpiecita mi estufa no necesito el bicarbonato como les digo porque quedó bien brillosita así me si me gustó la verdad hacerlo y los espejos no se diga quedan súper bien se le quitó perfectamente todo lo que tenía ahora me voy a ir a lavar estos acá afuera chicas y ahorita las veo igual a los quemadores sí que estoy bien fácil de limpiarnos con esa agüita que estoy haciendo con vinagre y un poquito de jabón con agua y quedaron súper limpiecitos me gustó mucho la verdad ya lo había hecho una vez pero le había hecho menos vinagre pero ahora con un poquito más ya vieron que ustedes que al principio le he hecho un poco más y quedó súper bien quedó ahora sí que ideal para la grasa y también estuve usando pinol en la limpieza chicas vean que rico huele aquí estaba dando una limpiadita lo que es el comedor como les digo la casa está prácticamente limpia pero pues si había un polvito en la en el piso que había que estar trapeando barriendo y como les digo teniendo una rutina es mucho más fácil porque no así no dejamos que se nos acumule tanto el cochinero y aquí ya me estuve llevando lo que es la los cojines azules ven aquí el mueble también tiene un poquito de polvo y igual fuimos a limpiar la mesita todo fue muy rápido nada más prácticamente pues para una limpieza del diario no tener la casa sucia y aquí ya me pasé a lo que es la barrida como pueden ver prácticamente no hay nada pura tierrita puro polvito así que fue muy rápido la barrida y pues la trape como les digo no me lleve ni una hora chicas barriendo y trapeando es algo bien rápido aquí ya me pasé a lo que es la recámara este vieran qué calor estaba haciendo por dios un calor insoportable que no se tolera aquí miren eso fue lo único que saqué de tierra fíjense un montón de tierra porque siempre tengo la puerta abierta y con el viento en las tardes pues entra lo que es el lo que es el polvo pero pues igual una buena barridita y ya estuvo bien cocinado igual estaba todo limpio nomás le faltaba la pura barrida y lo que es la trapeada muchachas y listo terminamos chicas ya les doy otra vez la carita ando en friega ven como ando de sudada chicas es un acuerdan que está uno aquí en el infierno un calorón este yo me tuve que venir a acostar como dos horas chicas ya les ves que cuando eche líquido ahí a la estufa les dije que yo no he dormido nada y literalmente así ya me sentía como que me iba a desmayar chicas no sé qué esté pasando que mi esposo igual hace rato me dijo cómo me sentía y pues ya le dije y dice que también no no pudo casi dormir chicas sentía no es lo mismo de como una picazón en todo el cuerpo en las manos más que nada y en los pies en las piernas así como mucha picazón y y que él también y yo de plano si no pude dormir nada nada absolutamente nada y ya me dijo que dice algo está pasando algo está mal yo digo por qué dijo porque yo me siento muy irritado y pues cosa que él no dijo dijo no sé qué siento dice yo no dice creo que nos están haciendo brujería le digo cállate porque si no no voy a poder dormir del miedo pero si chicas algo algo no está funcionando algo no está bien porque yo me he sentido igual rara como les digo no poder dormir y sentir lo mismo los dos y cuando las cobijas todo está limpio entonces no realmente no entiendo muchacha pero una picazón aquí en las manos en los pies y no entiendo aunque me acabe de bañar chicas pasan unos minutos y decime si no sé si sea falta de alguna vitamina o realmente que es lo que sea que fue el día que fue el día viernes por la noche ya que eran como las como las tres de la mañana más o menos y pues ya saben que la semana pasada a mi esposo le tocó trabajar de noche entonces yo estaba dormiendo a veces me desperté y al mirar hacia acá aquí justamente aquí este mire un punto blanco chicas parado ahí enfrente nombre de esas veces que tú tienes miedo porque o miras algo que se te enchina la piel así bien chinita 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 toda la piel bien chinita y con mucho miedo tenía lo que hice que aquí siempre aquí al lado pues tengo mi teléfono lo que hice que prendí la linterna con eso se lo barré prendí la linterna rápido y alucé y como aquí arriba tengo unas las lucecitas esas led pues chicas las dejé prendidas las dejé prendidas toda la noche para bueno pues lo que restaba de la noche si porque no es posible hasta las siete de la mañana pero dije ya con que me dure la pila a las seis de la mañana ya está bien amanecido pero si yo no pude dormir sentí algo feo y se lo platiqué anoche a mi esposo y dice mi esposo yo creo que me traje la niña y yo dije ¿cuál niña? dijo pues la que sale en el trabajo y ya me morí a las chicas del cesto no le dije ¿sabes qué? nomás dice el cesto me dijo no si ellos son una niña y me enseñó los en el teléfono de él pues trae un grupo de de sus compañeros que el patrón así lo trae por cualquier cosa y les dice a todos ¿verdad? y varios diciendo ahí pues que la niña que los asusta y dice ¿ves? no es mentira dijo ahí hay una niña que asusta dijo a lo mejor me la traje sin no sé no sé qué hacer y así muriéndome de miedo chicas pero no creo que sea eso porque nada más me pasó esa noche pero en literal yo me sentí hace rato que me iban a desmayar le eché líquido a la estufa hice un poquito de licuado para mí para la niña que el único que había desayunado y me lo tomé y dije voy a acostar duré un buen rato para conseguir los sueños chicas y estar igual acostada la picazón la picazón lo que hice me acosté subí mis pies hacia arriba como dije para que me baje la circulación de los pies y creo si sea eso pero no creo chicas porque yo también todos los días me voy a caminar una hora todos todos los días una hora entonces me quedé dormida me quedé dormida literalmente como unas dos horas hace ratito y me desperté y vean mis ojos todo de tres ojeras dije no ya no voy a levantar a hacer lo que me falta porque yo quiero agarrar una rutina chicas para para limpiar mi casa aunque esté limpia pero que no se me vaya a acumular y ustedes pudieron ver ahorita que el barré pues era prácticamente un polvichina y pues así le voy a estar haciendo todos los días chicas aunque me sienta fatal no sé que me recomiendan y eso de la brujería me dejó pensando chicas será o no será o malas vibras que será porque no nos había afectado tanto así el sueño menos a él se duerme tranquilo y duerme pero anoche si yo ya lo tengo mirando como dos o tres días así que no duerme pero no sé el porqué vamos a continuar chicas a barrer y a trapear porque mi esposo va a llegar ahorita a las 3 de la tarde del trabajo sale a las 3 entonces a las meritas 3 me voy a poner a hacer un hígado en cebolla para que esté bien calientito cuando él llegue y dura como unos 20 minutos en llegar este para comerte con chicas así que vamos a continuar aquí vamos a dar una trapeadita bien rápido con pinol y queda la casa oliendo bien rico y desinfectada aquí me estuve llevando ese garrafón que no puedo levantar cosas pesadas pero ahí ando y como les vuelvo a repetir vean está el piso bien limpiecito y pues estaba dudando entre trapearlo y no pero dije bueno ya andamos en carreras vamos a trapear para que quede todavía mucho mejor el piso y esté un ambiente más rico porque se siente bien bonito tener la casa bien limpiecita y más cuando llega tu esposo te dice que qué bonito se ve que huele rico así que es una muy buena idea en tener una rutina de todos los días aunque la casa esté limpia pero pues así evitamos que se acumule lo que es el baño pues mi hija siempre lo mantiene limpio el baño y los trastes eso es su rutina de ella eso es que hacer de ella así que yo no me tengo que preocupar por por esas dos cosas que son y su cuarto también igual ella si su cuarto se lava su ropa y pues a mí ya nada más me toca lavar lo que es la mía y pues la de mi esposo que prácticamente de él son puros uniformes porque toda la semana pues anda trabajando chicas así que no es mucho y mi hija me ayuda con lo demás y pues ya yo no me preocupo por eso y pues si es una gran ayuda ya nada más yo me dico lo que es lo demás la limpieza borrar y trapear y lo que es la la comida muchachas vean aquí la cocina igual estaba limpia y el otro día también me ayudó a lavar lo que es el refrigerador y pues hoy me tocó ni lavar lo que desean la estufa pero quedó todo bien quedó todo limpiecito y crean no se sentió un poquito más fresco el piso porque pues el agüita y eso pues que si quedó muy bien vean el piso está bien limpiecito vean vean todo todo limpio chicas así que igual la recama ay no que bien rico el ventilador me preguntaron dónde compré esos cuadros chicas sus marcos los compré en la tienda pues que venden foto bueno que hacen los marcos para fotografías chicas ahí esos están en oferta eran el tamaño que tenían y me gustó y los agarre habita los hacen a la medida que tú gustes me diera más que le pones lo de pues la imagen que quieras las chicas vean acabo de trapear y vean a no me sé que el sudor nada vean cómo ando no 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 vean la blusa ay no chicas es un calor de luz me voy a poner aquí tantito en el ventilador para son como las dos las dos y algo para ahorita las méritas tres me voy a poner a hacer el hígado para cuando llegue mi esposa ya esté bien calientito pobrecito imagino cómo hay de andar allá afuera chicas y eso es aquí que hay otro apartamento arriba que el de arriba agarra todavía más lo más caliente que aquí imagino allá afuera chicas es un calor infernal la verdad bueno chicas ahorita las veo ya faltan tres minutos a las tres de la tarde y me voy a poner a hacer de comer mi esposo sale a las melitas tres y en lo que llega pues ya ya estará el hígado y vamos a comenzar muchachos ya estará haciendo una aguita de melón chicos esto sabe rico sabe como si si como si fuera agua de melón de verdad o sea no se siente que fuera un sobrecito algo rápido con mucho hielo porque con este calorón pobrecito de mi esposo este y lo que es de guanábana vieron que le costó chicas yo por a mí traje este vean es un té de durazno sabor té de durazno supuestamente pues esté endulzado con este bien y es el que yo me preparo cuando tengo antojo de algo dulcecito chicas porque no tomamos refresco nosotros más que a veces los fines de semana y vamos a estar usando manteca chicas quien de ustedes usa la manteca creo que ese gala se me quiere terminar muchachos vean ya andando las últimas hemos estado usando manteca 20 en una semana y es lo que le he bajado este nada más le pongo poquito vean estaba leyendo que era mejor comer manteca que el aceite y pizza vamos a ver si siento yo recuerdo que mi abuelita y cocinaba con pura manteca en los ranchos y estaban muy sanitos todos obviamente con poquito también nos vamos a poner en la exageración chicos a ver si me rinde el gas o que yo veo medio ya medio 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 vamos a esperar que esté nosotros lo comemos así nada más con una salsita cebollita que también va ahí y aguacate sal y limón chicas si quieren qué rico está y vas al agua como les digo y está súper fácil me eche estos cadazotes de hielo para que en lo que llegue mi esposo se deshagan y quede más frío porque aún está dulcecita y ya cuando se deshagan el hielo pues ya va a quedar súper bien me meto al refúchitas no 2 más ch Gracias.